Bueno, estamos con el comisario Yarí, que hace poquito que llegó aquí a la zona. Bueno, cuéntenos un poquito a qué vinieron hoy a Sintra. Bueno, tenemos prevista una reunión solicitada por los productores y el señor intendente local a los fines de tratar la temática de lo que es seguridad, situaciones de inseguridad en la localidad. Bueno, ha sido muy positivo porque desde la última reunión que se hizo un par de meses atrás, a esta fecha, no hemos registrado hechos delictivos. ¿Cómo trabaja la policía? Porque sabemos que en Sintra no hay, pero que la policía rural de Chilibrosti, Alto Alere, se meten en la zona de Sintra. Si bien no tenemos una base en esta localidad, hacemos patrullaje con las patrullas de las zonas vecinas, localidades vecinas, como bien lo decía usted, a lo que nosotros les denominamos extensiones de patrullaje para cubrir toda la superficie y la extensión de la zona. Bueno, cuéntenos un poquito, por ahí se planteó la idea en Sintra de tener una patrulla rural y por qué no se puede tener, cuál es el impedimento que hay. Estamos en las gestiones de tener una patrulla y una base rural en la localidad, pero por el momento se están con las gestiones de los recursos humanos, que es lo que a veces se nos complica un poco, sobre todo en la zona sur de la provincia. Tenemos pocos efectivos en esta zona y por eso hacemos las extensiones de patrullaje. Bueno, cuéntenos un poquito a la gente que nos está viendo del campo, porque por Censa TV salimos a un montón de campos, que le digan qué tienen que hacer cuando ven a alguien sospechoso, avisarle, no avisarle a usted, cómo le queda cómodo a la patrulla rural para después poder actuar. Bueno, como siempre, los integrantes de esta institución, la Policía de la Provincia de Córdoba, está a plena disposición del servicio a la sociedad y de todos los integrantes de la comunidad. Entonces, a través de cualquier medio que nos puedan informar y siempre aportar datos, obviamente con las reservas, nuestros efectivos que realicen los patrullajes van a llegar al lugar a atender los reclamos o las necesidades que tengan en lo que respecta a situaciones de seguridad, a través del teléfono, a través de reuniones como las que acabamos de realizar. Yo soy productor rural y hago una denuncia que vi un auto merodeando por el campo. Esa denuncia que yo hago, ¿nadie se va a enterar que yo hice la denuncia? No, nosotros recibimos los datos y el aporte de los datos, como lo decía recién, y manejamos esa información con reserva. Bueno, solamente la comunicación es entre policía y la policía o el Poder Judicial cuando se entregan los procedimientos. Bueno, qué lindo es esto que vengan a dar charla con los colonos. Hubo pocos colonos, pero esperemos que la próxima haya más colonos, que se haga a la tarde y realmente que nos pongamos de acuerdo, porque no es lindo que pase un cosa en el campo, pero hay que agradecer a la policía, a la patrulla rural, que dando vuelta por ahí a los ladrones se le hacemos un poquito más difícil. Sin duda, sin duda. Siempre hay que tener presente que esto es una, si bien en nuestra tarea específica como institución, que tiene la misión de preservar la seguridad de la comunidad, es un trabajo que nos integran a todos, tanto la institución policial como la sociedad, la comunidad, las distintas instituciones civiles y esto hace que logremos los resultados que hasta la fecha tenemos prácticamente sin delitos, por lo menos en esta zona. Sí, la policía rural, la policía común detiene a una persona y la policía dice cuántos años tiene que estar preso o quién es el que termina, sale en dos minutos o sale en dos años. No, la policía de la provincia de Córdoba interviene en el procedimiento, sea para la identificación o por alguna circunstancia que amerite su intervención y en el caso que corresponda lo pone a disposición del Poder Judicial a través de la Fiscalía de Turno y será el Poder Judicial a través del Fiscal de Turno quien disponga la situación de esa persona si continúa en libertad o queda detenida. Eso depende, ya es disposición, como bien digo, del magistrado interviniente. Bueno, ya muchísimas gracias cuando necesiten la cámara del TCR, la 103.5, a disposición de la policía. Muchísimas gracias, ha sido un placer y estamos, como siempre, con todo el equipo de trabajo a disposición.